No. Ahí estamos, vamos a intentar seguir. A ver, ahí está mi siente. ¡Oh, la, la! ¡Hola! Me vuelvo loca, no puedo creer. Lo conseguimos, lo conseguimos. Excelente. Maravilloso. Sí, esto de la conversación de calidad es fundamental, más que nada cuando hablamos de tratamiento, ¿sí? Cuando a nosotros nos llega alguna familia, en la mayoría de las oportunidades, los vínculos están rotos, están viciados, están distantes. Entonces lo primero que los mandamos a hacer a los padres es a conversar con sus hijos, ¿no? A eso de no hacer respuestas en preguntas cerradas, de pasar tiempo, de contar de anécdotas, cosas de ellos también. A los chicos, ¿sabés qué les gusta mucho? Que nosotros les contemos cosas nuestras. De hecho, bueno, mis pacientes saben que yo tengo dos hijos, les estoy contando. Eso me hace sentir más cerca de ellos, ¿no? También hago lo mismo. A veces incluso invento historias porque siento que a través de este storytelling como que uno genera una conexión linda, importante. Totalmente. Y esa barrera, en donde de pronto esa barrera nos impide ir un poco más allá, ¿no? Somos seres humanos y eso no tenemos que olvidar. No, totalmente. Y debemos contarlos las cosas que nos pasan y también esto, poder pedir perdón, poder decir estoy triste, estoy angustiada, hoy no tengo un buen día. O sea, eso es maravilloso. No nos hace menos potentes como padres. Mostrarnos vulnerables, al contrario, nos hace más fuertes, nos hace estar más cerca de ellos. No tengan miedo a mostrarse vulnerables. La vulnerabilidad no es un defecto, al contrario. La vulnerabilidad es algo maravilloso. Te muestra tal y cual eres. Mira, acá una persona, Cintia nos pregunta, ¿a qué edad conviene decir el diagnóstico? Acá vengo yo, con el diagnóstico. Sí, sí. A ver, bueno, vos Romina lo sabés también. El diagnóstico es, a ver, la realidad es que hay una especie de burocracia, ¿no? Le damos como un tiempito a los chicos para ver si tiene que ver con algo ambiental o con alguna situación, pero más o menos empezamos a hablar de lo que es CDH al inicio de primer grado, sala de 5, entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Hay que tomarse como el tiempo para llegar a un diagnóstico. Otra pregunta que también nos hicieron es esta. Bueno, llevo un diagnóstico y ¿qué pasa, no? Digo, lo medico, lo mando a la psicóloga, ¿qué se hace? Es una duda que también mamás leonas nos transmitieron. Yo realmente como profesional les quiero decir que el diagnóstico nunca tiene que ser visto como un punto de llegada y no como un punto de partida, como un trampolín. Nunca hay que permitir que un diagnóstico sea visto como un techo, no podemos permitir que sea un techo, nunca. Al contrario, tiene que ser un puente hacia una invitación a encontrar el mejor plan de acción, ¿sí? Para nuestros chicos. Un diagnóstico es importante porque te marca y te guía, pero nunca permitas que un diagnóstico nunca te determine. El diagnóstico no dice quién sos, no dice quién es tu hijo, ¿sí? Eso para mí es como fundamental, ¿sí? El diagnóstico muchas veces es el nombre, tiene TDAH, ¿no? Siempre me dicen, ¿pero qué es TDAH? Me preguntan, para mí, claro, como yo trabajo con eso, es como re obvio, ¿no? Como dicen los chicos. Es un nombre, pero no tiene que desdibujar a quién es tu hijo y a quién sos vos como familia. Eso para mí es fundamental, ¿sí? Entonces, con lo cual, voy a empezar primero por algo recontraquille. Cuando vos recibiste el diagnóstico, sea cual sea el diagnóstico, nosotros ahora estamos hablando de TDAH, pero digo, puede ser cualquier diagnóstico, ¿sí? Hasta puede ser un diagnóstico propio. Digo, yo tengo vitíligo y puede ser cualquier diagnóstico, ¿sí? Hoy estamos hablando puntualmente de TDAH y trastorno posicionista desafiante, pero puede ser cualquier diagnóstico. Lo más importante, aunque suene cliché, no vayan a internet, ¿sí? Pero no vayan a internet fundamentalmente porque internet es un articular. Y tu hijo o vos sos un, a ver, sos alguien puntual, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa pantalla, a vos lo que te devuelve, es una información que puede no ser precisa, puede ser diatrogénica y puede ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me parece como importantísimo que entiendas, ¿sí? Que tu hijo es mucho más que un diagnóstico. Y entonces, claro, lo que te va a devolver la pantalla, ¿sí? Es como algo que es un universal. Eso es punto número uno. Y punto número dos, a ver, lo que sucede es que cuando nosotros accedemos a todo lo que es la información en internet, ¿qué es lo que nos sucede? Yo lo llamo saturación tecnológica. Esa saturación tecnológica lo que nos hace es, a ver, claro, cuando vos te saturás, te intoxicás, ¿sí? Y cuando vos te intoxicás, lo que sucede es que probablemente como mamá, como papá o como familia, que llenes de miedo, de ira, de resentimiento, de culpa, hasta podemos llegar a tener efectos físicos como insomnio, como depresión, hasta problemas gástricos, y la realidad es que cuando recibimos un diagnóstico, no es momento de grieta, es momento de unión. Porque, a ver, Romy, en el momento que los papás reciben el diagnóstico, es un momento en donde vos tenés que ser certero, tenés que ser valiente, tenés que ser fuerte y tenés que ser firme, ¿sí? Entonces, es momento justamente de implicarnos, ¿no? Decir, bueno, él es el nene el que se porta mal, y yo o vos somos los culpables. Si hubiésemos hecho, si no hubiésemos hecho, y empezamos, ¿no? Como, sí, como amarrarnos en eso. Bueno, eso nos sirve, es momento de accionar, ¿sí? Otra cosa para mí, fundamental, que yo leí ahí por las redes, ¿no? Que preguntaban, bueno, y la medicación, y el aceite, y las dietas, y hay una especie acá de aparatos trascraniales también que venden por ahí. A ver, yo no digo ni sí ni no. Lo único que tengo para decirles es una mala noticia. No hay nada, no hay nada que sea mágico, ¿sí? Los tratamientos... Si no hay una fórmula generalizable para todos los niños. O sea, no es como la receta, ¡pum! ¡Está bien! Eso no existe. Lamentablemente no existe, ¿sí? Porque si no, la verdad es que vos haces un libro, yo hago un libro, y listo, ya está. Así es lo mismo para todos. Es la misma receta, ¿sí? Hagan una torta de chocolate, chicos. Entonces, bueno, claramente no, ¿sí? Los tratamientos, yo siempre les digo el mismo ejemplo. Los tratamientos son como una mesa. La mesa tiene cuatro patas, no tiene ni una, ni dos, ni tres. Tiene cuatro, y se necesitan de igual manera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablo de patas puedo hablar de esto, puedo hablar de psicoeducación parental, puedo hablar de medicación, puedo hablar de esto. Bueno, lo que vos haces es que yoga, digo, no importa qué. Pero todas se necesitan de la misma manera, ¿sí? A ver, bueno, les arranqué como por lo negativo, les arranqué por las malas noticias, pero sí me parece fundamental que en mi época con mi hijo no existía, porque yo en algún momento también estuve de ese lado del mostrador, es poder acudir, yo creo que en Valencia debe haber, porque creo que hay en todas las partes del mundo, asociaciones o fundaciones que se encarguen específicamente del diagnóstico que tiene tu hijo, ¿sí? En el caso, bueno, nosotras hoy las nombramos un montón, porque para mí son referentes, pero bueno, familias leonas, en el caso acá de, bueno, hay en Uruguay, en Salta, digo, en muchas ciudades, asistan ahí, ¿sí? Es muy importante porque cuando vos asistís a esas fundaciones, te encontrás con una palabra maravillosa que la mencionaste vos, Romina, que es empatía. Entonces ahí sí te encontrás con alguien que transitó el mismo camino o un camino parecido al tuyo y te va a poder dar información verdadera y certera, y te va a poder ayudar a que no pierdas el tiempo, ¿sí? Porque en esto, internet, vas para un lado, vas para el otro, entonces lo que perdés es tiempo, es paciencia, entonces si vos vas, ¿cómo? Hay personas muy cansadas, se pierde la energía intentando hacer cosas, de verdad no tienen efecto, y solamente por estar desorientados, solo por esta saturación. La desorientación, sí, la desorientación es, la verdad que es tremenda, ¿sí? Entonces, si bien no hay dos diagnósticos calcados, como decíamos antes, pero sí, evidentemente, hay síntomas que se asemejan, entonces, evidentemente, si vos te acercás, a tu hijo lo diagnostican con déficit de atención, vos te acercás a esas dos asociaciones y te vas a encontrar sin juzgamientos, te vas a encontrar con una mirada limpia, te vas a encontrar con un corazón que late junto con vos, porque te vas a sentir, también otra palabra mágica, es la identificación, ¿sí? Y eso es tranquilizador, cuando te encontrás con un otro que le pasaron cosas parecidas a las tuyas, es maravilloso. Es maravilloso, porque finalmente hay una convergencia, ya se deja, porque los padres, ¿qué pasa? Se sienten muy atacados, juzgados, este paradigma que los niños con sus características, y todo un sistema que no está preparado para atender a las necesidades educativas, entonces, ¿qué les sucede a los padres? Se sienten culpables. Y a veces no pueden salir de allí, entonces se pierde el tiempo, tiempo que es imprescindible de que se esté aplicando las cuatro patas de la mesa. Sí, totalmente. La intervención efectiva es la intervención que va a generar la posibilidad del niño de adaptarse de manera adecuada. Es lo único. Sí, sin lugar a dudas, sí. ¿Qué pasa con el tiempo? Los síntomas no disminuyen en la adolescencia. Eso es falso. Eso es falso. Al contrario, sí. Ah, ¿quién quiere venir? Sí. No, y además, el diagnóstico que estamos hablando hoy, que es a lo que nosotras dos nos especializamos, es un diagnóstico invisible, ¿no es cierto? Porque es puramente, ¿no? Digamos, por observación clínica, solamente uno que vivís con tu hijo, o en el caso, bueno, de tu docencia y de mi intervención como profesional, nos damos cuenta que, pero digamos, una abuela o el vecino, ¿no? Digo, es como complicado, porque es invisible. Así que es como, es bastante complicado. Bueno, eso me parece fundamental, ¿no? Lo de asistir a alguna fundación. Y también otra cosa que me parece fundamental, nosotras dos nos presentamos de la misma manera, ¿no? Que nos especializamos en esto, ¿sí? Es fundamental, y esto, te los digo, se los remarco con coforescente, te los digo de todo corazón, asistan a un equipo, primero, obviamente, que les quede cerca, que les quede cómodo, pero es fundamental que sea especializado en el diagnóstico de tu hijo. Cuando yo me meto en internet, o leo, y dice, psicóloga especializada, terapista ocupacional especializada en niños, adultos, ancianos, digo, guau, todo eso, ¿sabés? Entonces, yo tiemblo, yo tiemblo, entonces, de verdad, quiero advertirles, porque los médicos están especializados de tal manera, donde son todos médicos, pero vos tenés el que es traumatólogo, el que es dermatólogo, y el que es cirujano. ¿Estamos de acuerdo? Asistirás, si vos tenés un hijo con labio leporino, asistirás al cirujano especializado en labio leporino. Si tenés psoriasis, asistirás al dermatólogo especialista en... Mi hijo, este año se rompió el codo, no solamente asistía a un traumatólogo infantil, sino que además está especializado en miembros superiores. O sea, imagínate la mega, mega, mega arte especialización. Así que, es muy importante que asistan, que estén en la ciudad, estén en el país en donde estén, averigüen, no pierdan tiempo, y asistan, ¿sí? A tomar clases, a tomar sus terapias, al neurólogo, a lo que sea, pero que se especialice en el diagnóstico que tiene tu hijo. Eso es fundamental, ¿sí? Me parece superimportante enmarcar esto. Dentro de lo que es la terapia, ¿sí? Les voy a dar como un pequeño tip, lo que está validado científicamente, que tiene más estudios empíricos, es lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Sería muy largo explicarles lo que es, pero básicamente es un estilo de terapia, que para lo que es el TEH, el trastorno oposicionista desafiante, funciona muy bien. Funciona muy bien, sí. Funciona perfecto. Pero, mina, eso no va con tu estilo de pensamiento, de paradigma, a ver, le digo yo, puede ser de que no concuerde del todo, pero la experiencia me ha indicado de que estas son las técnicas que sí hay que aplicar, porque estas son las técnicas que dan resultado. O sea, yo no puedo venir a cambiar porque finalmente hay una experiencia, hay un bagaje atrás, hay información científica que lo avala, por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual para mí es la terapia que es mejor va para los niños con trastorno por decirte eso. Sí, de hecho, te cuento que nosotros los terapeutas, los profesionales de la salud nos manejamos con instituciones que son grandes, una de las instituciones más grandes es la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría que avala totalmente lo que es la terapia cognitivo-conductual más. Dice que hay un 20% de niños que no son aptos para la medicación, que le dan una medicación, le dan otra, hacen combinaciones y no encuentran resultados esperados. Pero en todo lo que es TCC, el TCC es 100% eficiente para lo que es el TDAH. Ahí me voy a enganchar con otro tema que también te preguntaron un montón el tema de la medicación. Yo no me quiero meter con el tema de la medicación, lo único que tengo para decirles que sí me parece importante y quería aprovechar el espacio, que tienen que tener en cuenta que la medicación también, bueno, otra fundación importante que es la Guía Clínica Europea recomienda que la medicación sea en los casos de TDAH severo, que por ahí son los que recién se inician, ¿no es cierto? Pero que luego cuando van mermando los síntomas y empieza a trabajar todo lo que es la psicoeducación y los terapeutas empiecen a ceder con la medicación, ¿estamos de acuerdo? Porque tiene algunos efectos secundarios que no son deseables para los niños, ¿no es cierto? Eso es importante, tal cual. Para mí, como profesional, yo soy muy respetuosa de mis niñitos que toman medicación, pero si me preguntan considero que no es la primera opción ni la única, sino que sería adecuado que sea la última opción la medicación. Simplemente porque son niños. No satanizo el medicamento porque creo que cada ser humano es único y repetible, hay niños y niñas que realmente lo necesitan. Pero a los padres hay que ver que existe una terapia multimodal donde el fármaco es parte de la terapia y tenemos la terapia cognitivo-conductual, la intervención psicopedagógica y las intervenciones que pueden hacer las familias también para poder apoyar a los profesionales porque los profesionales necesitamos a la familia, necesitamos esa disposición de la que estábamos hablando en la crianza respetuosa que ellos hagan vínculo y creen una alianza con nosotros porque nosotros mira, un niño puede tener los mejores profesionales detrás andameándolo, pero si no hay una familia también comprometida con el tema para nosotros es mucho más complejo llegar a nuestros objetivos. Al menos eso es lo que me ha pasado en toda la vida, todo el tiempo que trabajo. Mira, no, no, no quiero no quiero pecar de alarmista pero sí quiero decirte que de verdad mis grandes fracasos han hecho de crianza positiva nosotros ahora tenemos 250 familias así que hace muchos años que nos dedicamos a esto pero nuestros grandes fracasos han sido porque las familias no han acompañado, ¿sí? Algunas obviamente uno les da tiempo acompañan un poco más acompañan un poco menos como pueden pero sin psicoeducación parental no hay éxito posible no hay éxito posible Misión TDA fue creado por eso porque tengo la convicción aquí metida en mi disco duro de que cuando hay una psicoeducación sobre el tema hay un cambio de paradigma y desde ahí se potencia toda la la terapia multimodal porque finalmente el adulto comprende lo que es comprende lo que tiene que hacer pasa de este estado de shock que es normal cuando recibes el diagnóstico el estado de rechazo de shock de culpabilización del cual tú hablabas y se mete en esta maravilla porque la psicoeducación es una maravillosa herramienta en donde comienza a aprender un mundo pero para eso como tú dices o sea internet es demasiado amplio hay una sobresaturación de lo mismo e incluso de información adecuada entonces por eso hay que buscar especialistas en el tema que tengan totalmente que tengan allí asidero que tengan un camino recorrido porque si no esto se vuelve una pérdida de tiempo no no estamos completamente de acuerdo eso para mí es fundamental y además porque si vos compras un paquete en internet hay un montón de técnicas dando vuelta a la triple P hay un montón de técnicas dando vuelta que parecen como maravillosas porque tienen unos nombres súper llamativos pero el punto no es que a ver yo no es que no estoy de acuerdo sino que a mí me parece que el trabajo personalizado es fundamental cuando nosotros nos consultan nosotros siempre decimos nosotros no recepcionamos niños con diagnóstico nosotros nosotros acompañamos familias y desde ese lugar del acompañamiento es de la única manera que nosotras sabemos trabajar no conocemos otras es la única manera que nosotras conocemos y la verdad es que nos funciona nos funciona maravilloso sí eso es como importante saberlo sí la medicación muchas veces a nosotras nos sirve como vehículo para que el niño o el adolescente logre hacer su terapia o las clases o lo que sea pero solamente un médico que yo he tenido por ejemplo que llegan a Chile trabajaba también en consulta y llegaran ahí y me decían no es que me fue mal porque no me tomé el medicamento entonces yo tenía ahí que entrar a explicarle al adolescente de que en el fondo no le había ido mal porque le faltaba el medicamento sino más bien porque no había hecho la rutina de planificarse de estudiar de prepararse para llegar a dar ese examen entonces la gente así como el niño pensaba de que vamos le había ido mal porque no se tomó el medicamento a veces los padres le dan la misma confianza al fármaco pero finalmente el fármaco recapta dopamina y claro hace que a veces nosotros podamos llegar un poquito más a puerto con el tema del aprendizaje ustedes con el tema del tratamiento pero no es nada más de hecho la recaptación de dopamina se puede hacer también de manera natural es más lento obvio es más lento totalmente es más lento sí estamos acordos y además fundamentalmente todo lo que es la medicación no enseña lo fundamental que son las habilidades sociales nosotros somos seres sociales ¿sí? no existe no se inventó todavía ¿no es cierto? exacto las habilidades sociales es algo trascendental el control de las emociones en el psicocontestorno por déficit de atención también el tema de la organización y la planificación todo aquello no lo genera el fármaco el fármaco es la conectividad la ayuda el fármaco es el que recubre todas las cositas ahí arriba para que suceda la acción pero no es nada más que eso entonces ahí redondearía el tema del fármaco diciendo de que hay niños que lo necesitan pero no es la primera opción exactamente eso 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 es fundamental de que lo sepan y bueno hay que hay que armarse de paciencia a ver Romy no lo no lo quiero hacer mucho más largo pero sí también hicieron muchísimas preguntas sobre lo que es el trastorno oposicionista desafiante ¿qué poco que se habla de trastorno oposicionista desafiante? es más recién hace algunos años empezamos a hablar de TDAH así que imagínate cuánto nos falta todavía para lo que es el trastorno oposicionista desafiante te sucede que te hacen estas preguntas los papás están inquietos porque claro es el mayor porcentaje de comorbilidad que se da dentro de lo que es el TDAH es muy difícil encontrar un TDAH purito la mayoría de los chicos con TDAH tienen comorbilidad la comorbilidad es cuando un trastorno se da en simultáneo con otros trastornos por ejemplo vos podés ser diabético y podés ser celíaco en el 40 en el 40 en algunos países hasta 45 en otros se da la comorbilidad del TDAH y como precursor innato para después caer en TDAH junto con trastorno oposicionista desafiante entonces claro obviamente están muy alarmados porque a ver la realidad es que el diagnóstico de TDAH cuando se anexa o cuando se une en comorbilidad cuando es el trastorno oposicionista desafiante es alarmante ¿sí? entonces con lo cual debemos apurarnos tenemos que tener ahí un diagnóstico precoz y tenemos que de verdad trabajar muchísimo porque es un diagnóstico de la conducta complejo ¿sí? les voy a dar como algunos ítems para los que nos están escuchando y no saben qué es el trastorno oposicionista desafiante que a ver la realidad es que bueno como lo dice su propio título son niños que son desafiantes son oposicionistas y son hostiles ¿sí? ante las figuras de autoridad son contestatarios la realidad es que son provocadores son irasibles tienen emociones que son muy negativas son resentidos y cuando son confrontados con otro adulto ante sus transgresiones por lo general se justifican como son muy inteligentes esas justificaciones son muy racionales ¿sí? entonces ponen la culpa siempre en el otro y ellos creen que están haciendo justicia la verdad que es un diagnóstico muy complejo porque acapara las áreas principales vitales de una persona que son las familiares las escolares y las sociales y en el caso de que sean adultos las laborales ¿sí? así que con lo cual es un diagnóstico que se le suma al TDAH muy complejo ¿sí? como para cerrar que en realidad es un poco lo que veníamos diciendo a ver no hay posibilidad de trabajar con el trastorno oposicionista desafiante cuando nos vienen a consultar con lo primero que te encontrás Romy es con un estilo parental incorrecto 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 sin lugar a dudas sin lugar a equivocarme te encontrás con un estilo parental incorrecto no porque sean malos no porque no lo quieran sino porque es un estilo parental que no es el estilo parental acorde para ese niño puntualmente ¿sí? muchas veces ya lo mencionaste lo hemos dicho juntas digo muchas veces te encontrás con un estilo o muy rígido de uno de los padres y muy blando en el otro lado de los padres ¿sí? o muchas veces lo que sucede es que uno es el policía y el otro es el amigo entonces claro tal cual entonces o peor aún a veces lo que sucede es que en un mismo adulto depende el momento o el estado de ánimo o las situaciones que vayan pasando externas o soy muy amigable o estoy muy colérico ¿sí? entonces me convierto en un adulto o me convierto en un estilo parental que no es predecible ¿sí? y eso es muy complejo para un niñito que tiene TDAH en comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante ¿sí? porque necesito nosotros siempre hablamos de las trece ¿sí? necesito tener un estilo parental claro conciso y coherente ¿sí? necesito ser predecible para mi hijo necesito tener un estilo parental previsible ¿sí? entonces bueno eso es fundamental eso se aprende con tiempo con paciencia ¿sabes a mí lo que me pasa Romy? que vienen a la primer consulta yo soy la cara visible de crianza soy con el primer personaje con el que se encuentran y muchas veces te quieren traer al nene rápido ¿no? porque piensan que venir ellos es una pérdida de tiempo la verdad es que no la verdad es que no vayan estén en la ciudad en la que estén no asistan a ningún tipo de terapia que recepciona solamente a tu hijo ¿sí? vos sos tan importante o te diría más importante que tu hijo el nene puede hacer otras terapias en paralelo pero es fundamental que ustedes hagan psicoeducación parental y modifiquen ese estilo parental es por eso que no se puede avanzar la mayor parte de los padres que se encuentra en un bucle en donde no hay salida y es tan fácil como psicoeducación y comenzar a reaprender desaprender y reaprender totalmente hay que aprender aprender otro estilo otra de las cosas que nosotras nos encontramos que también ya lo dijimos solo que lo vuelvo a repetir porque es importante para lo que es el transformo posicionista desafiante es apuntar directamente todo lo que tengo al vínculo el vínculo siempre es un vínculo que está roto que está dañado que está alejado sucede esto ¿no? ya no lo aguanto más se porta mal arruina todo entonces te encontrás con esto sí pero de verdad son padres que están cansados y no es que me están inventando o te están exagerando de verdad lo sienten y yo los entiendo porque pasa eso porque es como decís entraron en ese rulo ¿sí? entonces ahí me sumo a lo que hablamos antes esto de la de la comunicación de calidad del tiempo ¿sí? y también les voy a sumar sí, totalmente también les voy a sumar algo ¿hace cuánto que no te abrazás con tu hijo? hay que abrazarse todos los días el cuerpo la energía lo que lo que lo que sacás cuando te abrazás con ese otro que vos amás es un montón tiene unos efectos que son maravillosos ni se comparan con la terapia incluso que la neurociencia ahora indica todos los efectos maravillosos que tiene un abrazo imagínate o sea han medido el cerebro de cuánto neurotransmisión emite con solo el hecho tan simple pero tan significativo de abrazar totalmente sin lugar a dudas vos sabés que a mí me cuesta tanto el zoom porque yo soy viste yo soy vengo de Italia entonces los abrazo los besos los tengo viste son como mis hijos los pacientes y qué lindo que sos recién justo cortaba con una mamá que me decía te escucho que le gritas te amo que maravilla pero ellos lo saben porque además evidentemente tienen una antena parabólica en donde saben si vos de verdad lo estás sintiendo con el corazón o no entonces se dan cuenta de eso que ellos también sienten el rechazo una de las emociones que mayormente generan entonces si no salimos de eso y comenzamos a rechazar el ser humano la primera necesidad que tiene es de pertenecer entonces imagínate un niño que se rechaza durante todo el tiempo por sus características es un ser humano es un adulto herido sin lugar a nada además de toda la sintomatología además de todas las comorbilidades imagínate ese adulto en constante rechazo entonces por eso es que es tan importante nada bueno va a pasar el refuerzo positivo una mirada un abrazo un like o sea cosas tan tan mínimas pero que de verdad generan una diferencia tremenda a nivel cerebral a nivel emocional y a nivel completo el ser humano es un ser humano integral y de eso tenemos que abordarlo por todas las áreas si haya hecho lo que haya hecho se haya aportado como se haya aportado al final del día te lo pido por favor abrazalo abrazalo los pelos porque de verdad que se me llegan a parar los pelitos porque de verdad es que somos seres emocionales aprovechemos eso yo a los padres les digo es una herramienta o sea el amor es transformador a nivel celular a nivel neuronal por favor es mi herramienta es mi herramienta de trabajo es así y ellos te dan cuenta cuando vos lo haces a corazón abierto sin lugar a duda yo creo que tenemos tanto éxito en crianza positiva que de hecho el logo es un corazón es un corazón con sí es un corazón con las huellas digitales de mi hijo más chiquito los ojos el amor de mi vida pero esto no te vayas a dormir nunca enojado con tu hijo nunca haya hecho haya roto haya incendiado no importa olvídate hoy nos vamos a olvidar mañana charlamos mañana vemos abrazalo y decile palabras hermosas quiero cerrar con algo Romy que te va a encantar y les va a encantar a todos es algo es una historia pero es real sucede en serio y es que en las islas del pacífico hay una tribu de isleños que todavía viven viven así cuando se encuentran con un árbol que es frondoso que los está molestando y que necesitan derribarlo ellos no cuentan con las herramientas como para derribar a ese árbol entonces hacen lo que se llama el círculo de la maldición se levantan muy temprano por la mañana entre las 4 y las 5 y se ubican todos ellos todo el atributo los isleños alrededor de ese árbol y comienzan a maldecirlo no servís para nada me estás molestando quiero que te vayas de modo increíble a los 30 días y esto es en serio ese árbol se cae se marchita y se muere bueno imagínate lo que puede hacer en un ser humano para pensarlo ¿no es cierto? mira a mí también se me puso la piel de gallina porque me encanta me encanta esa anécdota y me genera muchísimo muchísimo amor ¿sí? así que bueno nada fue el vivo más largo de la historia Romina es increíble y siguen ahí la gente sigue ahí no lo puedo creer son los más ídolos del universo son los genios gracias de verdad porque por la paciencia por la disposición por el interés por el cariño que hay atrás gracias pura gratitud para ustedes porque la verdad me voy feliz me voy feliz porque nos tuvieron que esperar no sé cuánto tiempo pero bueno vamos a hacer otro vamos a hacer otro vivo les prometemos todo el mundo nos decían se van a sacar chispa hablan tanto que que va a estar divertido bueno creo que no le fallamos y ustedes no nos fallaron a nosotras porque la verdad son unos genios increíble todo el tiempo ahí la gente que nos miraba así que bueno lo voy que quede grabado porfa sí les juro que sí les juro que voy a ordenar mis chacras para que quede grabado ¿sí? gracias Romina sos un amor sos encantadora me siento muy identificada con lo que vos haces que a veces es difícil porque encontrarse con alguien que haga algo que a uno le guste es difícil y bueno y a mí me pasa eso con vos así que muchas gracias y bueno vamos a hacer otras cosas juntas me imagino por supuesto yo estoy encantada de haber recibido la invitación me hace sentir muy orgullosa me hace sentir feliz que haya más gente en la vibración en la sintonía y estoy a la disposición de todo el mundo en función de colaborar un granito de arena que deje aquí yo con eso ya estoy pagada yo también lo mismo lo mismo lo mismo otro más prontito nos ponen las quiero muchas gracias gracias por estar y bueno más vivos por favor nos ponen bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar sé que este móvil no funciona lo hacemos desde aquí ya lo sabemos ya lo sabemos eso es importante bueno hermosa muchas gracias y gracias a todos por estar ahí gracias y nos vemos pronto nos estamos viendo besos y abrazos mucho amor a todos mucho amor adiós 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 adiós